¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace mucho tiempo que no me sentaba a hacer un video, a hablar con ustedes y bueno, como ya deben saber y deben haber visto los últimos dos videos de este canal. Es difícil tratar de, por lo menos para mí, es difícil continuar con el material o hablar de otros temas cuando mi país está pasando por toda esta situación y les doy muchísimas gracias a las venezolanas y a las no venezolanas que me han dado tantos mensajes de apoyo y de esas de tan buena vibra y de que están con el pueblo de Venezuela en los últimos dos videos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a las chicas también que recrearon las uñitas, a las que me han dicho, bueno, subí el video hoy, estoy grabando esto para subirlo mañana que es viernes. A las que me han dicho que van a hacer la franela, gracias. Si me taggean y me mandan fotitos, estaría muy agradecida. Y una cosa que no puse en el video porque no lo quería, o sea, lo quería dejar como que limpio, es que si hacen una franela y en vez de poner la bandera de Venezuela, pones la bandera de tu país, pero sigues poniendo paz para Venezuela, sería muy genial, ¿sabes? Creo que en estos momentos, entre más apoyo tengamos, mejor. Es importante que se difunda la información. Les voy a dejar unos links en la caja de descripción sobre varias cuentas. Está, si no me equivoco, par cantazo de volanteo, arroba volanteo y arroba volanteo marcaibo. Y por volanteo, volantear, perdón. Pueden seguir otras cuentas según sus ciudades. Y bueno, este video, quería dar esta introducción un poquito larga porque siento que tengo demasiadas cosas que decir. Pero bueno, sí, espero que estén bien, espero que sus seres queridos estén bien. Fuerza, fuerza para toda Venezuela y esperemos que las cosas mejoren porque definitivamente tienen que mejorar. Entonces, hoy les traigo un video que sí tiene a ver con la temática de este canal y disculpen la ausencia, pero bueno, creo que, o sea, les pido disculpas porque ha sido bastante prolongada, pero aquí estoy. Que sirva así sea para distracción para ustedes y también de alguna manera para mí porque creo que a veces uno necesita como un momento de stop y de, ¿sabes? De distracción, eso, básicamente. Y bueno, hoy les traigo, como ya deben haber visto en el título del video, hoy les traigo lo que son los favoritos del mes de febrero. Hoy también voy a grabar, así que se me vayan así con la misma pinta. Y en el mismo lugar es porque voy a grabar también lo que fue las compras. En enero no subí compras porque realmente no compré absolutamente nada. En lo que es marzo y principios ahorita, perdón, principios de marzo y febrero compré unas cuantas cosas y ese video vendrá después de este. Entonces voy a comenzar con mis favoritos y voy a comenzar con agua de rosas. El agua de rosas me encanta. Estuvo hospitalizada, también por eso estuve bastante docente y el video de la franela lo subí apenas ayer y me dio una infección. Estuve con una infección bacteriana estomacal. Eso tiene un nombre, mi mamá lo puso en su Facebook y muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes por Instagram y por Facebook. Estuve maluca, estuve tres días hospitalizada si no me equivoco. Y el sábado me dieron de alta pero no me quitaron el suero hasta el domingo. Pero bueno, yo estoy bien. Creo que me cayó mal porque yo no como carne roja y la probé. Estaba bastante roja por una parrilla que hicieron en una parrilla entre la familia. Y bueno, me cayó súper mal. El caso, les cuento eso porque como he estado tomando demasiados medicamentos, de hecho todavía estoy en tratamiento, mi piel está súper resentida. O sea, súper súper resentida por la fiebre, el montón de cosas. Y lo único que siento que verdaderamente me calma y que siempre he visto una mejoría asombrosa es gracias a esto, al agua de rosas. Esto lo compro en RIT72 aunque tengo tiempo, que no lo veo. Pero bueno, lo pueden conseguir en el agua de rosas en cualquier farmacia. A mí me gusta comprar esta porque es una bebida y obviamente si te lo puedes tomar tiene que ser bueno para tu piel. El caso, se les recomiendo tanto para pieles secas como para pieles grasas. Si son de piel grasa yo utilizo el agua de rosas soles, pero si son de piel seca me gusta mezclar un poquito de agua de rosas con unas gotitas de glicerina. Así se lo hago a mi mamá y le encanta. Tiene la piel bastante seca. Otro de mis favoritos son estas toallitas bebé que se llaman Oki. Creo que la venden en los semáforos incluso. Pero me encantan estas porque son bastante, bastante húmedas. Especial para desmaquillarme. Me gustó mucho. Siempre utilizo, aquí está otro de mis favoritos, el desmaquillante bifásico de Pons. Esto lo utilizo para lo que es los ojos, para remover máscara y la sombra. Y luego el resto me lo aplico por todo el rostro y termino de limpiarme, de sacarme todo el rostro con unas toallitas de estas. Estas son de Loa Vera o de Sabila, creo que ya lo dije. Estoy segura. Son sin alcohol y son bastante buenas. Otro de mis favoritos. Tengo estos dos. Esto que me arrepiento de no haberlo comprado allá en Miami es el NYC Needs New York Color in a Minute Quick Dry. Esto es un brillo secante, es bastante bueno y me gustó mucho. Tenía tiempo que no me estaba pintando las uñas pero en estas últimas semanas he estado vuelta loca. Ya verán este color. Te espero en el próximo video para que sepan que colores es de Balmy. Y hablando de Balmy, me encanta esto, que son las botas secantes. Porque saben que no hay nada más, como se pasó, vulnerable que una mujer con las uñas pintadas. Así que esto me gusta muchísimo. Otro de mis favoritos. Tengo aquí estas dos máscaras. Esta llegó a mis manos gracias a Influencer. Y recuerden subir esos posts porque mi mejor amiga estuvo probando los productos, ella me envió los posts, las fotos, con las reseñas de todo. Y tengo que publicar eso en el blog. Y bueno, esta máscara me encanta. ¿Qué es lo que me gusta? Que es la fórmula. Este se llama Lash Accelerator Endless de Rimmel London. Dice Grow Lash Complex Bloss Fiber Mascara. Miren. Les cuento. La fórmula es muy, muy húmeda. Entonces cuesta para que se seque. Pero combinándola con esta que es bastante seca de... Esta es la de Monreve. Es un dúo perfecto. Me encanta la manera en cómo abre las pestañas y las deja bastante larguitas. Y esto es que simplemente lo que hago es como secarlas y que sea a prueba de agua. Esta no es a prueba de agua. Se chorrea y es horrible. De hecho, me arde los ojos las veces que, no sé, que me ha lagrimiado o que he llorado porque soy una llorona. Y sí, pero este dúo me encanta, me fascina. De hecho, esta creo que no la he visto aquí. Pero bueno, las chicas que están afuera, les voy a dejar fotos en la... Yo no recuerdo exactamente de qué les estaba hablando porque se me llenó la memoria de la cámara. Y creo que les he estado hablando de estas dos máscaras. Esta no la he visto aquí, pero para las chicas que no son de Venezuela, es de Rimmel London. Se llama Lash Accelerator Endless. Y bueno, este es el empaque. Yo creo que... Bueno, yo después se los muestro. Les dejo fotos en el blog, así que revisen la caja de información porque allí va a estar el link a mi blog. Y me faltan un par de cosas. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me falta algo. Ok. Ok. Estas sandalias, que me las vieron en un haul. Las compré en Total Calzado. Me encantan. Amo el color y son súper cómodas. Y son así como de niña. Me recuerdo a las sandalas que usaba cuando era niña. Que eran así este modelito de esa cosita aquí, este, esta cintica. Me recuerdo demasiado cuando era niña. Y bueno, las compré en Total y le quité el precio. Realmente no sé cuánto me costaron. Pero creo que, creo que, y tengo ganas de ir a Total Calzado. A ver si encuentro en negro y en marrón que, aunque marrón me gusta más porque para mí es mucho más básico que el negro. Porque no utilizo tanto negro. Y bueno, mi último favorito es el polvo de Fit Me de Maybelline en 315. Es el polvo que he estado usando muchísimo. De hecho, no sé si lo pueden... Bueno, no sé. Les dejo fotitos. Me gusta bastante porque me sella el maquillaje. Es bastante. No se ve pegote, que no se ve patú, que no se ve, tal vez no te ves demasiado maquillada. ¿Cómo que se funciona? Es un muy buen polvo. Sí. Sí. Básicamente eso. Y por eso es lo que más he estado usando este mes. Y tiene el espejito aquí debajo. Y, por último, una aplicación que amo y se llama Line, que caí... O sea, yo soy presa de la televisión, todo lo que veo en la... O sea, en las publicidades de la televisión. ¡Ey, Tita! En las publicidades de la televisión... ¡Ey! Caigo en ello. Entonces, la probé. Aquí está Tita. Y me gusta muchísimo. Me encantan los stickers. Y me encanta... Tiene como demasiadas cositas. Y tiene como un timeline en donde vas subiendo las fotos. O sea, o te avisa si alguien subió las fotos y las puede comentar. Y está bastante chévere. Me gusta mucho Line. Y creo que esto es todo. Espero que esté muy bien. Espero que les haya gustado este video, que se hayan distraído un poco. Y cuéntenme en los comentarios cuáles han sido sus productos favoritos o alguna película favorita o etcétera. Y cuéntame si vienen los Oscars. Yo no los vi completos, pero sí. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Les extrañaba mucho. Las extraño mucho. Y sí. Voy a dejar este video hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Bye.